¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Decisión 2020. Después de varias semanas vuelvo a encontrarme con mis queridos compañeros Nelson Rodríguez, Héctor Marte. Es un gusto para mí estar en este espacio y hoy además con una entrega especialísima. Estamos en la recta final de la campaña electoral en la República Dominicana. El ex presidente de la República, Leonel Fernández, además candidato de la Fuerza del Pueblo, nos acompaña esta noche. Para nosotros es más que un gusto presentarle y darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, presidente. Muchas gracias, Catherine, Nelson, Héctor. Gracias por esta gentil invitación para participar con ustedes una vez más. Bueno, el gusto es todo nuestro, presidente. Yo pienso que la ciudadanía está a la expectativa. Lamentablemente, en eso voy a arrancar por coincidir con usted en su último discurso, por decirlo de alguna manera. La gente estaba esperando un debate, ese debate no se dio, pero la gente está ávida de escuchar las posiciones de distintos candidatos. Y quiero arrancar por entrar en materia a un titular que sin duda despierta mucha preocupación entre los dominicanos. El tema del desempleo, cómo va a afectar, cómo nos va a terminar de impactar el COVID-19. El Ministerio del Trabajo está hablando de que más de un millón de personas están fuera de sus empleos, pero que todavía no se sabe cuál va a ser el impacto real. ¿Cuál sería su principal estrategia de ganar la presidencia de la República, presidente? Arranquemos por allí, por favor. Claro, obviamente que el COVID-19, además de tener un impacto en el orden sanitario, ha tenido una incidencia enorme en lo que tiene que ver con la parte económica y social y ambiental, diría aún más. En la parte económica, porque la proyección que se tiene para la República Dominicana es de crecimiento cero para este año 2020. Y cuando hay crecimiento cero, hay cierre de empresas, hay suspensión de contratos de trabajo, hay disminución del consumo, el comercio también se debilita. En fin, hay una situación propiamente de estancamiento, una situación de recesión. Si durante, digamos, tres periodos consecutivos, la economía no crece, técnicamente es recesión. Por tanto, estaríamos en una recesión en lo que resta de este año 2020. Ciertamente está el tema del desempleo, pero en la medida en que vayamos avanzando en el tiempo, entrando en esta primera fase, en esta primera etapa de recuperación y reactivación, entonces gradualmente las empresas volverán a abrir sus puertas, los trabajadores volverán a reingresar y la economía empezará a crecer de nuevo, de manera gradual. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos que llegó a 40 millones de desempleados en tres meses, ya empieza a bajar el número de desempleados, se están integrando de nuevo a sus labores cotidianas. Lo mismo va a ocurrir en la República Dominicana. Ahora bien, cuando hay una recesión motivada por cualquier motivo, cualquier causa, la manera de poder salir de la recesión es lo que los técnicos llaman políticas anticíclicas, que consisten básicamente en un aumento del gasto público. Es el Estado el que reacciona incrementando el gasto público con la finalidad de generar una dinámica de nuevo en el crecimiento, una confianza en el futuro por parte de los agentes económicos y entonces, naturalmente, en el caso específico que nos ocupa, no es solo un tema nacional dominicano, es un tema global. Y por tanto, hay una respuesta nacional y una respuesta global que se empieza a articular en relación a las propuestas que hace el G20, que reúne a las 20 principales economías del mundo y han estado planteando, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2008, con motivo de la crisis financiera global, que se delinearon dos conceptos distintos, en Europa, austeridad, en Estados Unidos se estimula el gasto. Ahora hay una sola idea, de que efectivamente para salir de la actual situación de recesión mundial, la única manera es mediante el incremento del gasto público. No importa que eso implique incremento del déficit fiscal, no importa que incremente la deuda, es cuestión de corto plazo para reactivar el crecimiento y una vez que éste se produzca, la importancia de la deuda o del déficit disminuye en relación al Producto Interno Bruto. Presidente, en los últimos días lo hemos escuchado a usted hablar de los fondos de pensiones, ya sabemos lo que usted piensa, pero hay una línea de pensamiento distinta, que consiste en ver que disponer de esos fondos es apostar a que el trabajador financie la crisis con sus ahorros. ¿Qué piensa usted de ese punto de vista? Yo lo que he puesto es lo siguiente, se ha planteado que no es aconsejable que los trabajadores tengan acceso a sus ahorros en los fondos de pensiones, no solamente por el hecho de que están consumiendo lo que sería parte de su futuro, lo están haciendo desde ya, sino por el hecho de que eso podría afectar la estabilidad macroeconómica, en razón de que para, digamos, manejar el tema del déficit cuasi fiscal que nos viene desde la crisis bancaria del 2003, generalmente el Banco Central emite bonos adquiridos con fondos de pensiones y mantiene la estabilidad. Yo comprendo eso, ese es el argumento que se esgrimido, pero digo, ¿por qué si se esgrime ese argumento, me parece que es correcto, resulta que el Ministerio de Hacienda en estos momentos puede emitir bonos adquiridos por los fondos de pensiones a través del Banco Central, que hace la transacción con las AFPs, si el gobierno puede hacer eso para manejar 40 millones, 40 mil millones de pesos en estos momentos, bajo el alegato de que es para obras de infraestructuras, eso dice la resolución del Ministerio de Hacienda, ¿por qué lo que se dice con respecto a los trabajadores no tienen lo mismo con respecto al gobierno? Entonces, frente a eso, lo que he sostenido es que esos 40 mil millones de pesos que ya fueron transados, ya se emitieron los bonos, ya el dinero está en manos del gobierno, en lugar de que los utilice el gobierno que pasen a manos de los trabajadores. Ese es el argumento que he estado describiendo, que me parece justo, porque si son trabajadores que en estos momentos sus contratos de trabajo están suspendidos, no están recibiendo los ingresos que necesitan para satisfacer necesidades fundamentales, entonces por lo menos que esos 40 mil millones que ya fueron emitidos pasen a manos de los trabajadores directamente. Presidente, la pandemia ha afectado obviamente todos los aspectos de la vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres y evidentemente ha impactado grandemente en la campaña electoral, en el proceso, en la forma de hacer campaña. ¿Cómo ha manejado usted ese cambio tan repentino que ha tenido que hacer? Usted quizá no necesitaba, como quizá otros candidatos, darse a conocer porque ya es quizá la figura política más conocida del país. Es quizá una de las figuras también que más experiencia tiene en campañas electorales, pero tiene experiencia en campañas de la manera tradicional, en la cual el contacto, la interacción es un elemento fundamental. ¿Cómo ha podido hacer el transfer y qué tanto le ha impactado? Sin duda que es una campaña completamente atípica, inédita, no tiene antecedentes a lo que estamos viviendo en la República Dominicana y sobre todo en el aspecto electoral. Pero yo diría, todo el proceso electoral del 2020 ha sido un proceso accidentado. Esto empezó con las primarias del PLD con un fraude. Esto sigue el 16 de febrero con una suspensión de las elecciones municipales porque hay un programa de software que sencillamente fue programado también para producir adulteraciones en los resultados. Entonces pasamos, tenemos que trasladar las municipales del 16 de febrero para marzo. Tan pronto pasan las municipales y entramos en la pandemia. No se ha podido hacer, digamos, una campaña adecuada porque hay cuarentena, porque hay un estado de emergencia, ¿verdad? Y en esa situación de toque de queda a partir de las 5, una campaña que se hace a media si ya las 5 no puede ser, cuando normalmente es de noche que se realizan las cenas de recaudación de fondos, los encuentros sectoriales, pues no ha podido ser posible en esta ocasión. O sea, es un proceso accidentado desde las primarias al momento actual. Y por lo tanto ha sido solo en los últimos días en que hemos podido ir saliendo, haciendo un recorrido en contacto con la gente y hemos visto la reacción emotiva de la gente, una vez más. ¿Por qué es la única forma real de usted hacer una campaña? No es solamente poniendo vallas, poniendo afiches o enviando mensajes a través de las redes. Se requiere el contacto humano y la transmisión del mensaje. Exactamente qué es lo que usted plantea. ¿Por qué esa campaña aspira a dirigir los destinos del país? ¿Qué están diciendo sobre educación? ¿Qué propuestas tienen sobre salud? ¿Cuál es el futuro del país? Y eso solamente se puede explicar en contacto con la gente y la gente preguntando y presentando sus problemas locales. Porque lo que me dicen en ASO no es lo mismo que me dicen por Montecristi. Cada quien tiene su agenda particular de carácter local. Pero no deja también una elección positiva, o sea, un esquema diferente que se podría aprovechar una vez pasada la pandemia. Porque tenemos muchos años criticando la campaña porque es muy larga, porque es muy intensa, porque es muy ruidosa. Y siempre venimos los medios de comunicación y los mismos políticos, planteando que debe cambiarse la forma de hacer campaña. Es decir, no se puede también sacar una especie de enseñanza después que esto pase. Bueno, es que universalmente toda campaña requiere el contacto humano. Universalmente. Eso es insustituible. Ahora, en esta campaña se ha hecho mayor uso de la virtualidad. Tenemos plataformas electrónicas, se comunican por ahí a través de Zoom, a través de Google. Google. Bien, eso, digamos, el teletrabajo, también la telecampaña ha sido un poco esto. Y se mejoran mecanismos de comunicación por esa vía. Pero eso no sustituye, no puede reemplazar el contacto humano. Quizás ruidosa porque se hacen las caravanas, se hace el otro. Pero también es parte de una cultura política, porque eso no es así en todas partes. Es un país de dimensiones territoriales pequeñas. O sea, usted puede recorrer la República Dominicana en poco tiempo. No es Estados Unidos, que hay que tomar un avión de Nueva York a California y te toma siete horas. Aquí no. Aquí por tierra, pues nos trasladamos a Baní, que está una hora, Bonauta una hora, y hacemos la campaña de esa forma. Entonces, sí, como no ha sido una campaña trunca en ese sentido, no es exactamente a lo que estamos acostumbrados, pero uno se adapta a las circunstancias del momento y trata de salir a flote. Y es lo que hemos intentado en este proceso electoral. Presidente, la respuesta que le daba a mi compañero Héctor Marte describió usted un poco el proceso electoral, tanto de 2019 como de 2020. Y creo que es fundamental para el proceso que estamos viviendo en la República Dominicana saber cuál es su perspectiva con relación a la confianza que tiene para usted, que es candidato, la Junta Central Electoral como árbitro de un proceso que viene con esta historia reciente. Además de eso, quiero adicionar a esa pregunta, no solamente su confianza ante el árbitro, la idea que tiene un grupo importante de la sociedad de que en la República Dominicana no hay consecuencias para situaciones tan gravosas como la suspensión de un proceso electoral que le costó millones de pesos a la República Dominicana. Sí, nosotros siempre queremos creer en el árbitro electoral, así como en todas las instituciones públicas. En principio de eso se trata, un nivel de legitimación que se fundamenta en la credibilidad y la confianza. Ahora, con el voto automatizado, siempre tuvimos razón con nuestros alegatos. Decíamos, primero, ese programa de software elaborado, diseñado por el equipo técnico del Departamento de Informática. Tenía que ser sometido a una auditoría técnica, a normas de calidad internacional. No ocurrió así. Entonces, no funcionó bien para las primarias del 6 de octubre del PLD. Con posterioridad, IFES, la institución norteamericana de sistemas electorales, sugiere que a ese software que se elaboró para las primarias, se le deben añadir nueve capas de seguridad, nueve capas adicionales de seguridad, que es el software que se va a utilizar en febrero. Pero en febrero no funciona. Y entonces la OEA emite un documento donde encuentra 21 hallazgos de disfuncionalidad de ese programa de software. ¿Por qué no fue operativo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no pudo garantizar seguridad? Y entonces el sistema de voto automatizado quedó descartado porque fue ineficaz, porque fue inoperante, porque se diseñó de forma tal que no correspondía a normas estandarizadas internacionales. Ahora vamos entonces al voto manual. Y es interesante porque en Venezuela, que usted conoce bien, el sistema de votación automatizado, igual que el de aquí, emite un voto físico comprobante que usted deposita en la urna. Y por tanto, cuando usted cuenta los votos físicos, tiene que estar en armonía o coincidir con el voto automatizado. Cuando me tocó ser el observador, el jefe de observación electoral de UNASUR en Venezuela, en diciembre del 2015, elecciones parlamentarias. Ese fue el sistema que se empleó. Y la oposición ganó. Porque ahí no se podía hacer fraude. Ahora, se contaban los votos físicos y se contaba el voto automatizado. ¿Qué pedimos nosotros aquí? Que se hiciera eso. Sobre todo todo porque era un plan piloto el que se tenía en las primarias. Si funcionaba bien, se iba a aplicar a las municipales y presidenciales. Pero no se quiso. Y yo me preguntaba, pero ¿para qué se deposita el voto entonces? ¿Cuál es la razón de depositar el voto? En Venezuela se cuenta. Y como se contaba, y como se cuenta, cualquier, digamos, irregularidad que ocurra no tiene que ver propiamente con el sistema de votación. Ya sería otra cosa. Pero no con el sistema de votación. En el caso nuestro, lo que falló fue el sistema de votación. Ahora vamos a un sistema manual tradicional donde también se puede cometer fraude. Y de hecho, se han cometido fraudes en el pasado utilizando el voto manual. Pero hay una diferencia. La magnitud, la escala del fraude que se pueda cometer y el nivel de opacidad. El fraude cometido por vía electrónica, nadie sabe cómo fue. Nadie lo vio. Eso tendría que examinarse con una auditoría técnica posterior. Pero en el caso del voto físico, los delegados de mesas están ahí, estarán contando, estarán viendo. ¿Cuántas personas vinieron a votar aquí? Eso hay un registro. ¿Cuántos votos hay ahí? Tienen que coincidir. También los partidos tienen más o menos quiénes son sus votantes, tienen un padroncillo. Y por tanto, hay factores que permiten disminuir o mitigar el impacto de una adulteración de resultados cuando el voto es físico y es manual. La segunda parte de la pregunta era, presidente, la situación de que no hay un resultado, y no solamente un culpable, porque el término culpable podría manejarse, pero la gente dice no hay consecuencias para una situación tan gravosa como la suspensión de un proceso electoral. Eso le costó millones de pesos a la República Dominicana, costó voluntades, costó incluso credibilidad que quizás sea difícil de rescatar para el proceso que está por venir. Yo diría, ahí hay dos cosas. Primero, el lenguaje diplomático utilizado por la OEA en su informe. Habla de 21 hallazgos. Yo diría, hay 21 acusaciones. Y se tipifica el delito. Ocurrió el hecho. O sea, el hecho de que hay un programa de software que fue ineficaz. Segundo, causó un daño. Hubo que suspender las elecciones. Yo presumo la intención dolosa. Se tipifica el delito. Ahora, como teníamos elecciones en el corto plazo, pues ya era crear un problema mayor que podría poner entonces en riesgo este proceso electoral de ahora y eso se ha dejado. Pero en el fondo, 21 hallazgos son 21 acusaciones las que hay ahí. Y eso es cuestión para discutir en el futuro, porque eso falló. Eso fracasó. Y el fracaso estuvo en la mala gerencia de la Junta General Electoral. Yo espero que la lección haya sido aprendida y que realmente podamos tener confianza en un árbitro electoral que sea imparcial, que sea neutro y que pueda garantizar la seguridad del ejercicio del sufragio. Pero la Junta ya se reivindicó en su estima, en este momento. Se reivindicó en su estima, en su autoestima. En la suya, la estimación suya hacia la Junta, hacia ese árbitro. Como digo, yo espero, yo espero que esté a la altura de las circunstancias y eso espera la sociedad dominicana. Es decir, en el caso más benévolo con respecto al voto automatizado de octubre y el de febrero fue ineficaz desde el punto de vista gerencial. En el ámbito más benévolo, siendo condescendiente fue ineficaz. Ahora, yo entiendo que cuando usted permite votar hasta las 2 de la madrugada y no se para eso, ya hay intenciones de otro tipo que tendríamos que discutir a otro nivel. Bueno, perfecto. Se ve que quedan todavía sus rapas, sus residuos. No, esa es la historia. Bueno, muy bien. La historia no se borra. La historia está ahí. Presidente Fernández, usted es un político muy curtido. Y hay gente que dice que la fuerza del pueblo y Leonel Fernández están siendo impolíticos cuando a lo lejos dejan ver que en ningún caso votarían en una eventual segunda vuelta por el candidato del PLD. ¿Y por qué se habla de lo impolítico? Y en el caso que sea usted el que necesite los votos del PLD. Es que yo le diría, el PLD no podrá ganar en primera vuelta, como no gana nadie en primera vuelta. Todos los datos indican que iremos a una segunda vuelta. Si el PLD no gana en primera vuelta, seguro pierde en segunda vuelta. Porque la única forma de que el voto PLDista se pueda recomponer pasa por la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo tiene que clasificar para la segunda vuelta y las bases del PLD, todas, votarían de manera automática por la fuerza del pueblo. Porque yo he estado siempre en las victorias del PLD. Pero ustedes no votarían por el PLD entonces. Es que no vemos ese escenario posible. Todavía no vemos ese escenario. Para nosotros, el escenario que se presenta es que nosotros clasificamos para la segunda vuelta. Si ellos clasifican, entonces estaremos en pugna. Si ellos no clasifican, entonces estoy seguro que las bases del PLD votarán por la fuerza del pueblo. Pero, presidente, que yo tengo esa inquietud en eso. Si usted, si se diera el caso de que, porque hace mucho tiempo que tenemos proceso de polarización, quizá este es el proceso más atípico que hemos visto en mucho tiempo, porque hay tres coaliciones. Usted encabeza una de ellas, con la fuerza del pueblo y los aliados. Pero si no clasifica, usted va a tener que tomar una decisión, entiendo yo. O sea, o apoya abiertamente a una de las opciones, que uno entiende que sería el partido de oposición, o deja en libertad a sus seguidores de que voten en la dirección que tienen. Es que usted me presenta un escenario que nosotros no contemplamos de la fuerza del pueblo. El escenario que nosotros contemplamos es que vamos a clasificar. Y como ese es el que contemplamos, el otro ni lo miramos. Presidente, usted se cansó de decir en la primaria que no había posibilidad del escenario que se dio. Y ganamos. Y ganamos. Lo que yo dije se cumplió. Nosotros ganamos. Ahora, el fraude es otra cosa. El fraude corrompió el proceso. El fraude lo corrompe todo. Y eso fue lo que ocurrió. Pero nosotros ganamos. Y le ganamos al Estado. Le ganamos a un presidente de la República que se involucró. Le ganamos a los alcaldes, a los senadores, a los diputados, a todos. Desde abajo. Sin tener recursos, le ganamos. Usted se imagina. Y el fraude aún, la diferencia fue de 26 mil votos frente al Estado Dominicano. Ganamos. Presidente, tenemos que irnos a comerciales. Solamente para cerrar esta idea que entiendo usted tiene su posición firme en que no habrá posibilidad de que su organización pase a una segunda vuelta. Ese es el escenario que contemplamos en estos momentos. ¿Qué es? Y que esperamos consolidar cuando hagamos esta gira por todo el país y entremos más en contacto con los distintos sectores populares. ¿Qué es para usted innegociable, presidente? Y se lo pregunto desde la perspectiva de que hay procesos que en el marco de esta campaña estarán sobre la mesa. Respóndame cuando venimos de comerciales. Muy bien. Ya ven. ¡Gracias! 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 Continuamos con esta interesante conversación con el expresidente Leónel Fernández. Muy oportuna. Estamos a menos de un mes de las elecciones del 5 de julio. La pregunta que le dejábamos al aire al expresidente Fernández es sobre la situación en la que estamos. ¿Qué es innegociable? No solamente para usted, para su candidatura en este momento. Lo innegociable siempre será todo lo que toque el honor, el decoro y la dignidad. Después cualquier cosa se puede negociar siempre. Pero todo lo que tenga que ver con esos tres valores de honor, dignidad y decoro, eso es innegociable. ¿Lo han llamado para negociar últimamente? No. Ni nosotros hemos llamado a nadie tampoco. Cada quien anda por lo suyo. Presidente, permítame una pregunta, tal vez un poco teórica, un peligro en tan poco tiempo. Pero es que yo he perdido la filiación ideológica suya y el encuadramiento internacional. Ahora mismo yo no sé, no puedo ubicar a Leónel Fernández. Usted tiene una alianza con la socialdemocracia, una alianza con la democracia cristiana. Si nos vamos al PTD, usted está en el centro de izquierda. Usted reivindica el himno de 14 de junio, cuya proclama era la liberación nacional, muy de moda en los años 60. ¿Cuál es la filiación ideológica en este momento de Leónel Fernández? Mire, el tema ideológico a nivel internacional ha estado en un proceso de mutación. La cosa hoy día es muy flexible, es muy diversa. Pero yo me defino como parte del movimiento progresista. Lo que significa que nosotros creemos primero en la democracia como valor, en la soberanía popular, en el rol del Estado para establecer niveles de equidad social, en el rol del mercado para establecer niveles de competencia entre los distintos sectores económicos. Creemos en un modelo de economía social del mercado, en un Estado social democrático de derecho, esos son nuestros valores. Esa es una posición de izquierda democrática, de centro izquierda. Ahí nosotros estamos. Ese es nuestro valor. El himno del 14 de junio, por supuesto que tenemos que asumirlo. Lo recuerdo desde niño cuando lo escuchaba. Es la lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia social, los valores de las hermanas Mirabal, los expedicionarios del 14 de junio de 1959, la lucha contra la dictadura. Ese himno es parte de nuestra historia, de una época bellísima de la historia dominicana, donde se planteaba justamente la lucha por la libertad y la democracia. Hoy día eso se combina con una lucha por el progreso económico, el bienestar social, la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente. Hoy día es eso, es mucho más. Y a nivel internacional, pues asumimos la Carta de Naciones Unidas, que siguen siendo los valores supremos de la convivencia civilizada de toda la humanidad. Por tanto, yo me defino como lo de siempre, nunca ha sido distinto, creo en los valores del progresismo a nivel internacional. Y a propósito de esa pregunta que hace Nelson, hoy nosotros en el Caribe publicamos un trabajo en el que señalamos, una de las cosas que resaltamos, es que los partidos de línea conservadora, a pesar de que, como usted dice, quizá no se puede diferenciar demasiado las ideologías, sobre todo aquí en el país, eso quizá no exista, pero sí, hay unos partidos que son claramente de línea conservadora, como el PRCC, la Fuerza Nacional Progresista y el PQDC, y son partidos que lo están apoyando usted. Hay un tema que divide quizá la sociedad y divide a los políticos, aunque un tema más social, que es el tema del aborto, que es un tema que no ha permitido, o sea, el hecho de que no se haya puesto la sociedad de acuerdo con ese tema, ha impedido que todavía a estas alturas se apruebe el Código Penal. Me gustaría saber, ¿cuál es la posición suya sobre ese tema? Yo le diría, la Constitución de la República define el tema del derecho a la vida, ¿correcto? El Código Penal sanciona el aborto, o sea, nadie discute la ilegalidad del aborto, lo que se discute es el tema de las tres causales, en tres casos distintos, que tienen que ver con violación, incesto, o malformación, o riesgo de la madre que está embarazada, eso es lo que se discute. Entonces, hay un sector que plantea que si eso figura en el Código Penal como una causal de exención de penalidad, eso podría abrir las puertas para la legalización del aborto como tal. Esa es la preocupación. Mi tesis sobre eso es, no tiene que figurar en el Código Penal. Ese es un tema que lo va a resolver en su momento el Tribunal Constitucional, como ocurrió en España. En España no figura en el Código, no figura en la Constitución, sino que el Tribunal Constitucional fue resolviendo para casos específicos. Y cuando he planteado eso, los distintos sectores están de acuerdo. Al final es un tema del Tribunal. Ese tema nunca termina. En Estados Unidos fue el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia que estableció la legalidad del aborto, el caso Roe contra Wade. No fue una ley, fue una decisión del Tribunal Supremo norteamericano. Que ahora, como hay mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, se está pensando si puede haber una decisión que deje sin efecto el caso Roe versus Wade. El caso dominicano puede ser igual. Es decir, no se plantea la legalización del aborto, no es el tema, las tres causales. Y las tres causales podrán ser conocidas por el Tribunal Constitucional en su momento. Y ellos decidirán qué hacer con respecto a eso. Presidente, en su programa de gobierno usted establece o contempla siete pilares para avanzar en la construcción de... Aquí hay un poco la versión, ¿verdad? Ahí lo estuve viendo. Siete pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Quiero consultarle sobre el tema educativo, presidente. Sí. Su último gobierno estuvo significativamente marcado por protestas de múltiples millones de personas en las calles incluso exigiendo el 4% para la educación. A final de su gobierno eso no ocurrió, posteriormente se aprobó. Y usted ha dicho recientemente que aunque se dirija el 4% a la educación eso no está dando resultados porque hay recientes estudios que dicen que todavía en la República Dominicana tenemos graves situaciones que atender en esa materia. Si no es con recursos ¿cómo se hace, presidente? Esa perspectiva. Vamos a ver. Cuando llegué al gobierno en el año 2004 fue en el marco de una crisis financiera que generó virtualmente el colapso de la economía dominicana. En ese momento el gasto en educación era 1.2% del PIB. Durante mi gestión de gobierno se llevó a 2.6% o 2.7%. Eso implicó un aumento del 500% en el presupuesto. En el 2004 el gasto en educación era 11.000 millones de pesos. En el año 2012 cuando salgo eran 58.000. Entre 11.000 y 58.000 hay un aumento de 500% en el presupuesto. Por tanto no fui indiferente ni insensible al tema educativo. Pero si a eso se le adiciona lo que hicimos en educación superior que fue la construcción de 10 universidades 8 extensiones de la UAS una en Bonao en Santiago San Francisco de Macorís en Mau en Puerto Plata en Nagua en Higüey en fin 8 pero a eso se añadió el Instituto Tecnológico de las Américas y se añade también el Instituto Técnico Superior de San Luis el primer Community College en la República Dominicana si usted le suma eso más lo que se hizo en la UAS eso pasa del 4% pasó mucho del 4% no se contabiliza porque no lo ven como parte del K12 del sistema preuniversitario pero resulta que el sistema universitario es parte del sistema educativo ahora lo que he dicho y esto no solamente es para República Dominicana sino universal que no existe una correlación directamente proporcional entre volumen de inversión y calidad del desempeño en materia educativa y eso se puede ver en muchos países donde ha habido una gran inversión y no ha habido resultados óptimos ahora yo no estoy cuestionando de que se haya invertido el 4% yo siempre dije no el 4 el 5 el 6 se hará en forma gradual porque también se requiere de un plan y el plan no existía se hablaba de dinero pero no existía el plan entonces con posterioridad se suscribe el pacto por la educación posteriormente a los recursos se suscribe el pacto por la educación yo habría preferido definir un modelo educativo cual es en aquel momento no se tenía ahora que se tiene presidente que hacer para que la educación de la talla mire en que es que estamos fracasando cuando vamos a los sistemas de evaluación internacionales PISA para citar un caso fallamos en 3 cosas que son básicas lectura comprensiva matemáticas y ciencia entonces si estamos fallando en lectura comprensiva que hay que hacer una biblioteca escolar en cada escuela una biblioteca escolar digital y física y tener tutores o guías de lecturas que lea un niño cuando tiene 12 años y usted lo guía lo orienta en esa dirección crea clubes de lectores a nivel de las escuelas entonces comprender la importancia del diccionario quizás el libro más eficaz es el diccionario comprender el significado de las palabras y va abriendo a la imaginación y a la creatividad segundo ciencia ¿cómo resolverlo? en cada escuela debe haber laboratorios laboratorios de biología laboratorios de física laboratorios de química de tal forma que usted no aprenda la ciencia de memoria sino que aprendo haciendo hasta ahora eso no lo tenemos idiomas aprender por lo menos una segunda lengua moderna yo tendría preferencia por el inglés que se ha convertido en la lengua franca del mundo moderno bueno que se ha fluido en un segundo idioma quinto alfabetización digital que el estudiante pues efectivamente tenga un dominio de las tecnologías modernas entrar en el mundo de la revolución digital de los idiomas de la ciencia de la cultura del arte el sistema STEAM que es ciencia tecnología ciencias humanas artes y matemáticas si ese sistema lo aplicamos en República Dominicana gradualmente en el tiempo podríamos ver una transformación de la calidad de la educación eso implicará también por supuesto programas específicos para los docentes tenemos que tener programas de educación continua para maestros el maestro siempre tiene que estar en un aprendizaje continuo como docente para poder estimular a sus alumnos incentivarlos también para que digamos puedan asimilar los conocimientos que son necesarios para un ciudadano del siglo XXI presidente Daniel Medina envió hoy una misiva al congreso solicitando una nueva extensión de la emergencia nacional una carta con muchos ejemplos internacionales de países que abrieron más de la cuenta que abrieron antes de tiempo los legisladores de la fuerza del pueblo cuál es la orientación que tendrán y si podría existir como se ha estado rumorando en estos días un punto transaccional de que por lo menos se mantenga la parte del toque de queda mire cuando yo venía hacia acá ahora al estudio conversaba con mis amigos en el vehículo miren esto igual que en los tiempos normales el tapón total para llegar acá me tomó más tiempo de lo usual ya ya la gente está en una situación de normalidad entonces yo lo que veo es un problema de tipo conceptual en lo que el gobierno está haciendo usted tiene una de dos o tiene un estado de emergencia que puede ser o usted tiene un proceso de reapertura y de reinserción pero no puede tener los dos al mismo tiempo usted puede tener una reapertura cautelosa una reapertura inteligente pero vamos a eso ya estamos abriendo negocios ya la gente está volviendo a un cierto nivel de normalidad luego no se justifica que usted tenga en la antesala de un proceso electoral de nuevo una extensión indefinida del estado de emergencia porque también el gobierno se aprovecha que después del toque de queda sus activistas del PLD salen a hacer política los opositores no pueden hacerlo y eso hay constancia en los barrios la gente lo cuenta después de las 7 de la noche se aparecen por aquí visitando los patios visitando las cosas están en política pero lo que lo pueden hacer son los del gobierno los opositores no pueden yo pienso que ya estamos ciertamente a menos de un mes de las elecciones hemos dicho lo difícil que ha sido esta campaña electoral donde los candidatos sobre todo los opositores no han podido efectivamente hacer campaña si usted extiende el estado de emergencia que es lo que se pretende hacer con esto que lleguemos a las elecciones es un estado de emergencia y entonces el 5 de julio también será un día de estado de emergencia yo pienso que eso debe cesar en estos momentos y entonces que la sociedad siga funcionando evolucionando si observamos alguna situación que amerita preocupación sencillamente se da marcha hacia atrás o sea estar atento estar observando estar monitoreando el día a día y si hay problema da marcha atrás ahora que yo he aprendido de todo esto cuando voy a los hospitales a entregar las lámparas de luz ultravioleta para desinfectar los espacios clínicos y hospitalarios hablo con los médicos un hospital como el San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís que se convirtió en un momento dado en el epicentro de todo el tema del COVID-19 que pregunto ¿cómo está la cosa aquí? ¿no ha mejorado? ¿así? ¿cómo así? bueno hay menos personas contagiadas el número de recuperados es cada vez mayor y los fallecidos van disminuyendo casi no tenemos fallecidos ¿por qué eso? ¿a qué usted ¿cómo usted lo explica? ah porque nosotros los médicos hemos acumulado una experiencia en el trato entonces hemos desarrollado un protocolo de tratamiento y a este lo aplicamos al medicamento y al este se lo combinamos con tal otro y estamos viendo una buena reacción una buena recuperación hay unos médicos en Puerto Plata que tienen una clínica y me dicen mire aquí paciente que llega no tenemos ni que internarlos les damos estos medicamentos y pueden irse a su casa y se recuperan es decir la impresión inicial de que es letal de manera inevitable ya no es así eso va mejorando además tienen intercambios con médicos en Estados Unidos en España en Italia y ese intercambio de experiencias entre los médicos pues ha permitido ir avanzando en un protocolo de tratamiento que hace que efectivamente la gente pueda ir incorporándose gradualmente a la situación no es que ha desaparecido todavía el virus está todavía es peligroso todavía hay que cuidarse hay que tomar todas las medidas sanitarias del lugar pero también hay que ir conciliando haciendo compatible el cuidado sanitario con una reapertura económica y social presidente a propósito de esa observación que usted hace de la pretensión del gobierno de ampliar el estado de emergencia que es muy similar la posición suya a la que asume el otro el otro frente opositor que es el del PRM que es el cabeza PRM usted entiende que el partido de gobierno ha logrado capitalizar políticamente la crisis por lo menos lo ha intentado eso es lo que quiero preguntarle si lo ha logrado usted tiene constancia de que ha logrado mejorar el posicionamiento del candidato del gobierno vamos a ver si usted tiene 60 mil millones de pesos como ellos han dicho que han utilizado en los programas sociales tarjeta de solidaridad quédate en casa patí todos los programas sociales fase bueno está bien yo estoy respondiendo a una necesidad que tiene la población pero también eso tiene como contrapartida el hecho de que yo me beneficio y si quien da la cara ya no es el presidente de la república sino el candidato porque el presidente de la república de repente desaparece es decir cuando hay una crisis en un país es el presidente el que asuma el liderazgo en el caso nuestro el presidente no ha estado el que sale y busca el que está varado en tal sitio es el candidato y por tanto el que tiene la visibilidad es el candidato y se está aprovechando de eso ahora una cosa es intentarlo otra cosa es lograrlo si esos 60 mil le añade los 40 mil adicionales de los bonos de hacienda para pago de obras de infraestructura tienen 100 mil millones detrás cualquiera que tenga 100 mil millones de pesos detrás debería tener un 90% intención de voto sin embargo no ha sido así ¿por qué razón? porque este candidato se hace visible es una creación artificial de la publicidad y de los consultores políticos pero resulta que no tiene opinión sobre nada ustedes lo invitan acá y no viene a la invitación que ustedes le hagan ustedes le preguntan sobre educación y no tiene opinión sobre educación ni buena ni mala no tiene ustedes le preguntan sobre el sector salud no tiene opinión sobre el sector salud no tiene opinión sobre nada entonces cuando un pueblo ve que quien aspira a dirigirle no tiene opinión sobre nada le da la espalda no importa todo el volumen de recursos que estés utilizando es una creación artificial de la publicidad entonces muchas vallas muchas cosas bien logradas publicitariamente pero resulta que en el candidato no hay sustancia y eso le impide avanzar en el apoyo popular presidente hablando de de lo popular en el arco popular hay quien dice que el corazón de la Ollama solo lo conoce el cuchillo y en esa perspectiva esa descripción que usted hace del candidato del partido de la liberación dominicana era su compañero de partido pero debo decir lo siguiente en cinco años que compartimos en el comité político nunca levantó la mano para opinar sobre nada yo no conocía ni siquiera el metal de su voz nunca lo hizo entonces me llama la atención de que efectivamente es que no tiene una opinión construida sobre nada y eso es peligroso para alguien que quiera dirigir un país en estos tiempos complejos de globalización de interdependencia con ese nivel de complejidad que existe que alguien no tenga opinión a mi me parece peligroso presidente pero por qué tal vez extender porque en las alocuciones que usted ha dado en los comentarios que ha hecho a la prensa usted habla de un partido de la liberación dominicana en donde ahora aparece según sus palabras que reina la soberbia que reina esta suerte de que nos la sabemos todas por qué decidió usted pasar tanto tiempo en el partido de la liberación dominicana y no tal vez separarse antes porque entiendo yo la soberbia no nace de un día para otro claro y uno la va descubriendo poco a poco también mire yo en el año 2010 cuando logramos 31 senadores de 32 el mapa entero era morado teníamos el ejecutivo el senado la cámara de diputados y mayoría en el consejo de la magistratura para nombrarlo todo yo cedí todo eso todo ese poder acumulado democráticamente a cambio de nada yo no pedí un consulado ni una embajada ni un ministerio para nadie éramos una familia ¿qué pasó? ah que los que llegan entonces tienen el propósito deliberado de perpetuarse en el poder crean una facción grupal excluyen a los que no son de ellos y van acumulando un poder que entonces te lleva a modificar la constitución y se hace una primera vez y se quedan en el poder muy bien yo nunca había formado grupo tendencia facción me vi obligado a organizar un movimiento y advertí esto va a ser de dos millones de personas lo que se hizo en el 15 no se va a repetir ah se quiso volver a modificar la constitución y eso es peligroso por la razón de que ni Trujillo en la historia dominicana se atrevió a modificar la constitución dos veces consecutivas y cuando ya se dice que es el momento para perpetuarse en el poder no no podía permitir eso voy descubriendo que no hay límites se pierden los escrúpulos no hay pudor cualquier cosa se puede entonces me doy cuenta que eso implica un retroceso a la institucionalidad planteo el tema de los dos millones damos demostración de fuerza no les importa no les importa entonces el PLD se desvió del curso natural en la historia después de haber hecho una gran contribución al país en términos de avance económico y social del punto de vista institucional la actual facción que gobierna se desvió y lo que hizo fue hacer retroceder institucionalmente a la República Dominicana no es un tema personal no es un tema de rivalidades de líderes es un tema de cómo interpretamos el momento para mí lo que hay que hacer es consolidar la democracia cuando a mí no me tocaba yo no era candidato ni aspiraba me presionaban para que cambiara la constitución y nunca lo hice y apoyaba a otro compañero en dos ocasiones al actual presidente de la República entonces ese es el problema el problema es cuando no se entiende los límites constitucionales al sistema democrático y se cree que se puede hacer lo que se quiera porque se está en el poder y eso no es así eso no es verdad presidente Fernández el Banco Central emitió un informe hoy que asustó a mucha gente el primer cuatrimestre del año enero abril una caída de menos 7.5% incluyendo abril menos 29.8% eso evidencia que el futuro de la economía dominicana no es lo más halagador que se quiera usted no es doctor en medicina pero vamos a imaginarnos a Leonel Fernández con un bisturí presidente de la República ¿cuál sería la primera incisión que usted haría? ya usted orilló el tema del empleo pero vamos a nivel macro sí, mire ahí no se va a requerir un bisturí ahí se requiere un ventilador un problema de respiración la economía dominicana requiere oxígeno porque lo ha causado justamente un problema de virus y todo pasa por etapas ciertamente esos datos son sombríos son tenebrosos pero yo digo es un problema de corto plazo en el mediano y largo plazo incluso esta crisis va a generar oportunidades para la economía dominicana que antes no teníamos yo entiendo que esta crisis podrá digamos prolongarse todavía hasta diciembre de este año y de aquí a diciembre irá mejorando paulatinamente a partir de julio por ejemplo se reanudan los vuelos internacionales bueno ya eso es un caso presumo que a partir de septiembre octubre lentamente irán retornando los turistas gente que perdió el empleo dominicano de la diáspora que perdieron sus empleos en Estados Unidos poco a poco los irán recuperando por tanto las remesas volverán en principio lentamente irán tomando más fuerza después los turistas también y las cosas van mejorando ¿por qué pienso que en el futuro incluso esta crisis generará oportunidades? porque creo que habrá una recomposición geoestratégico mundial Estados Unidos o el mundo occidental dependerán cada vez menos de las cadenas globales de valor que operan en Asia usted tiene el caso por ejemplo de los medicamentos la industria farmacéutica hay un monopolio de la producción de antibióticos de la producción de vitaminas en el mundo asiático frente a lo que ha ocurrido el mundo occidental entenderá que no todo puede estar allá República Dominicana con la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos en el sistema de zonas francas puede traer muchas inversiones en la industria farmacéutica como una vez la tuvo Puerto Rico Puerto Rico era un hub internacional de la industria farmacéutica eso puede ser República Dominicana donde ya tenemos muchas empresas de renombre internacional en el mundo farmacéutico acá entonces eso podríamos aprovechar habrá esa recomposición porque ya es un tema hasta de seguridad internacional un mayor equilibrio geoestratégico geoeconómico República Dominicana bien posicionada en ese terreno atraerá inversiones y eso será positivo y fruto de la actual pandemia que tenemos entonces viene el tema entre el bisturí y el ventilador cómo lograr la recuperación el gasto público cómo se resolvió el impacto de la crisis financiera global del año 2008 acá yo siempre explico en el 2008 estábamos creciendo 7,5 excelente viene la la quiebra de Lehman Brothers se desata la crisis financiera global entonces República Dominicana ¿qué pasó? 2009 bajamos a 3,5 caímos viene el Fondo Monetario Internacional 1.500 millones de dólares gasten eso inviértanlo en proyectos lo hicimos al año siguiente en el 2010 crecimos un 11% es decir es el gasto público lo que te permite efectivamente salir de la situación de parálisis o estancamiento ahora bien nosotros no tenemos los recursos en República Dominicana para eso no el Estado Nacional Dominicano por sí solo no podrá pero decía previamente que ese es un tema global porque no solo es aquí si aquí está impactando menos 7,5 Europa es menos 9,5 Europa tiene que salir también de esa situación de empantanamiento ¿y cómo lo hará? igual la inversión pública los organismos multilaterales Banco Mundial Fondo Monetario en el caso nuestro Banco Interamericano de Desarrollo inevitablemente que tendrán que proveer mecanismos financieros para que se produzca la reactivación que puede ser moratoria en el pago de deuda disminución de las tasas de interés reprogramación concesión de nuevos créditos la fórmula hay que buscarla porque también la economía dominicana es pequeña pero cuando usted suma muchas economías pequeñas eso es el comercio mundial y el comercio mundial para las grandes empresas transnacionales tiene que funcionar por tanto para ellos también es de interés que la República Dominicana salga de la situación de crisis sea reactiva para ser consumidor de los productos que vamos a importar es decir todos tienen un interés de que la economía mundial vuelva a una situación de crecimiento y de estabilidad nos queda poco tiempo vamos a irnos a una pausa comercial al regreso continuamos la conversación con el expresidente de la República y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo doctor Leonel Fernández ya venimos con el expresidente de la Fuerza del Pueblo seguimos conversando con el tres veces presidente de la República y candidato presidencial de Fuerza del Pueblo yo quería preguntarle presidente es claro que hay ventajas en ser un candidato expresidente porque tiene tiene logros que exhibir o sea puede parte de su discurso es las cosas que hizo pero siempre también va a encontrar gente y yo sé que usted lo ha visto lo conoce que lo cuestiona cuando usted está haciendo sus propuestas de campaña dice pero ya le estuvo ahí tres veces ya le estuvo doce años porque no lo hizo antes que usted le dice a esa gente el progreso siempre es un proceso inconcluso el progreso no tiene límites hay una dinámica de los hechos que siempre es en mutación continua y por consiguiente yo pienso que hay tareas inconclusas que me permiten a mí retornar al escenario público por ejemplo en el caso institucional ha habido un retroceso frente a eso no puedo permanecer indiferente entonces eso me obliga o de alguna manera me estimula me incentiva a la participación pública que tendría que ser en este caso por una candidatura de lo contrario digamos el mensaje no llega yo siento que hay en el ámbito económico nosotros llegamos a tener mucho éxito con un modelo de economía de trabajo intensivo que debe permanecer pero yo creo que se puede combinar ahora con un modelo de capital intensivo con una fuerte base tecnológica bueno pero eso yo no lo podía decir en el año 96 porque es la evolución de los acontecimientos nacional e internacionalmente las cosas van cambiando las cosas van mutando y para eso hay nuevos planteamientos nuevas ideas entonces eso es lo que de alguna manera me mantiene activo en el escenario político nacional la idea de que la democracia también es un proceso de continuo desarrollo y el progreso no tiene límites va evolucionando y todavía en la medida en que pueda tener la capacidad para discernir sobre estos temas hacer aportes que puedo considerar sean útiles para el país pues participo esa es la idea pero para finalizar digamos todo gobierno toda gestión de gobierno es una suerte de luces y sombras lo que hay es que medir que pesa más las luces o las sombras y uno mide un gobierno si al final del mandato el país está mejor o peor que cuando se inició si usted en el 2012 está mejor que como estábamos en el 2004 cuando llegué bueno pues entonces fue exitoso pesó más lo positivo que lo negativo siempre es digamos una medición donde se ponen en la balanza ambas cosas que pesa más presidente se publicó hoy un informe en donde la república dominicana aparece en la cola de los países de América Latina junto a Venezuela y Bolivia en la capacidad del combate contra la corrupción una de las variables que incluye el informe de una institución estadounidense es la incapacidad del procurador general de la república de tener independencia ¿cuál es su perspectiva al respecto? esa ha sido una de las principales demandas por cierto del candidato o uno de los candidatos en el caso de Luis Abinader un procurador independiente si yo veo que hablan de un procurador políticamente independiente y ese matiz me parece interesante porque como se sabe el procurador general de la república es un funcionario del poder ejecutivo es designado por el poder ejecutivo no solo en la república dominicana en las democracias modernas es el poder ejecutivo entonces por ejemplo ¿quién nombra el procurador general en los Estados Unidos? el presidente ¿quién lo nombra en Francia? el presidente lo que entiendo que quiere decirse es juzgar una persona que tenga independencia de juicio de pensamiento para poder actuar sin que sea interferido por nadie existe actualmente la procuraduría especializada en prevención y persecución de la corrupción es que haga su trabajo ese es el procurador independiente ya hay uno que esa es su función es que haga su trabajo y fíjese que el sistema del ministerio público en República Dominicana todo aspirante a ser miembro del ministerio público tiene que ser un egresado de la escuela del ministerio público entonces se ingresa al consejo superior del ministerio público y se escoge en base al mérito la persona que quiere ser fiscal tiene que participar de un concurso que se escoge en base al mérito hay una independencia en eso esa persona que llegó por su mérito que fue escogido en un concurso tiene y debe tener total independencia para hacer la investigación penal y hacer la persecución y hacer las acusaciones y los sometimientos tiene que ser así o sea por naturaleza tiene que ser independiente presidente estamos terminando permítame entrar a su casa brevemente en su casa le estoy pidiendo permiso hay un escenario que usted descarta el que hablábamos al principio de segunda vuelta que ustedes apoyen o no al candidato del PLD pero bien supongamos que como usted dice de todas maneras yo aconsejaría a la gente del PLD que trate con la mayor delicadeza y suavidad posible a la gente de la fuerza del pueblo porque podría ser voto necesario hay una encuesta en la cual usted no cree la Mark Penn que dice que un 36% de los miembros de la fuerza del pueblo simpatizan con Margarita Cedeño en ese caso quizás a Margarita en su casa le tocaría el rol de persuadirlo a usted y usted tiene la ventaja también de que pueden hacer esa fórmula transaccional decía un amigo que en el caso de Margarita tal vez en el aspecto culinario podría enseñarle a usted un par de platos más mire no es que yo no creo en la encuesta de Mark Penn Bernardo Vega no cree en ella es al revés ¿por qué? porque él había dicho y está grabado que una encuesta por vía telefónica en la República Dominicana no tendría credibilidad y la razón es que no existe un listado telefónico combinado con el censo y el patrón electoral que permite una segregación de los electores por sexo por edad por ocupación y por ubicación geográfica luego si él no cree en eso porque la última encuesta Mark Penn en la ficha técnica dice que fue por vía telefónica entonces yo tomo su palabra estamos en lo mismo y en el caso de la transacción en el seno del hogar ya no tendría razón de ser porque la encuesta carece de credibilidad Presidente Fernández le agradecemos enormemente que nos haya acompañado durante esta noche ha sido para nosotros un gusto escucharlo y tiene por supuesto este espacio a su orden no solamente para lo que queda de campaña gracias muy amables y le agradezco mucho esta invitación gracias a ustedes amigos por habernos acompañado en esta edición de decisión 2020 continúen con la programación de CDN 37 siempre contentos de contar con su sintonía bye